y con sentimiento para ti aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas, volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré aunque es difícil vivir sin tu amor Amor, no importa ni la distancia ni el tiempo, porque aunque yo esté cerca de ti en mis pensamientos siempre tú estás primero, por eso yo te canto con todo mi corazón porque a tus brazos, a tus brazos pronto volveré Procesaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasará, espérame, volveré aunque es difícil vivir sin tu amor Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré y estoy en mí siempre aquí Volveré Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo volveré Y estoy en mí siempre aquí Y volveré 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 Y volveré